Es una cosa, tú no respetas nada, no respetas ni siquiera el amor de una mujer, vete de mi casa, no me mereces, no me mereces. Vete, vete, por favor, vete. Si te cuento algo, me prometes que no se lo vas a decir a nadie. Puedes confiar en mí. Tom y Morena se van a encontrar esta noche en su hotel. Parece que se van a reconciliar después de la ruptura en Estados Unidos. No, no, no. No, 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 no. Muy bien, su reserva está confirmada. Buenas noches, buenas noches. Disculpe, ¿cómo le vas? ¿Puedo pedir, por favor, el número de habitación de Tomás Salaberry? No, disculpe, pero no puedo brindarles ese tipo de información. El señor Salaberry pidió que no sea molestado. Bueno, tengo que hablar con él. ¿Está acá en el hotel? Sí, se encuentra hospedado. ¿Está solo? No puedo brindar ese tipo de información. Si ustedes quieren, les dejo el mensaje. No, sí, perdón, perdón, perdón. Medio atrevido soy. ¿Sabe qué vamos a hacer? ¿Me da, por favor, una tarjeta del hotel con el número de teléfono? Sí. Llamo después, póngame el número de habitación. ¿Para llamar? Vamos a hablar con algún jefe, si quieren no hay ningún problema, ¿eh? Es para llamar, nomás. Habitación 338. Muchas gracias. Sí, lo hacen. Eh, el baño, por favor. Pasando la primera mesa a mano derecha. Muy amable, muchas gracias. Hola. Sí, señor Salaberry, disculpe que lo interrumpa. Ocurre que un señor se presentó aquí en recepción y preguntó por usted. Ah, sí, ¿y cómo era? Era un joven, alto, rubio. Le dije que no quería ser molestado, pero... Evidentemente no quedó satisfecho y le pido que, por favor, si llega a importunarlo, me avise y llamo inmediatamente a seguridad, ¿sí? Sí, ok, gracias. Es mejor que te vayas, ¿no? Yo te decía... No era esto una forma de romper. Esta tampoco. Yago. Me parece que... No sé. Ya la estás viendo acá, la fuerza bruta no va a cambiar nada. Morena. Ya está. Ya está, tu fuerza no va a cambiar ni que esté acá. No cambia nada, ni los sentimientos, las cosas. Sé digno. Y desaparecer ya. Ya.